¡Suscríbete al canal! Creo que tuvieron un hit y después nos la volvimos a ver. Me decís por oro y pienso en ellas. En la comida le digo pop. Y bueno, estamos acá en el tablado César Gallo Durán, en el barrio Manga. Están actuando los aristófanes, vienen Gémenis, vienen los muchachos y vienen a Sarenos. O sea, festival de parodistas. Y la gente, miren cómo está el tablado, están a las manos de gente. Y Cheiko, mirame por acá, dos franjas etarias que más ternura causan acá, juntas. Mirá lo que es esta belleza. Es excelente. La abuela, el nieto, viniendo a disfrutar de un espectáculo tremendo. Acá está toda la vecindad disfrutando. Estoy, el conjunto me va a querer matar porque estoy distrayendo a la gente. La gente mira la cámara, mira a ver qué está pasando. Pero, permiso, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo se llama? Victoria. Victoria, ¿venís todos los fines de semana? No, recién el primer día que ven. Es el primer día que venís. ¿Por qué venís? Porque me gustan los parodistas. Por el festival de parodistas. Dijiste, hay festival de parodistas y vengo a disfrutar de esto. Exacto. ¿Hincha de algún parodista en especial? Momo Sapiens. ¿Hincha de Momo? ¿Pero no está hoy Momo Sapiens? Bueno, no importa, me gusta todo el carnaval. Excelente. Esa es la actitud, ese es el espíritu. Muchas gracias. No, nada, gracias. ¿Esa es tu hija? Hola, ¿cómo te va? Bien. Bien, ¿cómo te llamás? Valentina. ¿Cómo? Valentina. Valentina, ¿te gusta venir al tablado o venís obligada por tu mamá? No, me gusta el carnaval. No vengo mucho porque, bueno, está. ¿Y qué te gusta? ¿La murga, el parodismo, el candombe, la revista? No sé, a mí me gustan más cosas de risas que actúan, algo así como... La parte de risa, no importa qué categoría, la parte de risa es la que te gusta a vos. Sí. Muchísimas gracias, Valentina. Un gusto conocerte. Chau. Chau. Creo que le pegué en la cara con el micrófono. Seguimos por acá, nos metemos aquí en el banquito. La gente huye, la gente me huye. Pero bueno, tal. A ver, hay gente acá rezagada. Con permiso, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Estás tomando mate? Escuchame, está lavado ese mate, me parece. Sí, Rey, no hay más agua, si no te da una. ¿Cómo? Que no hay más agua, si no te convidás. No me querés convidar. No, te juro, mirá. A ver, vamos. Ah, no queda más agua. Ah, pero me vas a dar el mate más feo del mundo. Bueno, no, no está tan feo. ¿No? Bueno, confío en vos. ¿Por qué viniste hoy? Por Aristófanes. Por Aristófanes. Ah, ¿te vas con ellos? Sí. Bueno, casi. Permiso, permiso, permiso. Voy a acatar este mate. No está tan mal. Ah, está muy bien. Agua caliente, gusto, tiene todo. No tenía pinta, pero está muy bien. Sí. Te felicito. Gracias. ¿Cuántos mates lleva esto ya? Un termo de aire. Tiene como 10, 15 mates seguro, sí. Gran cebadora, entonces la felicito. Gracias. Bueno, así se vive desde el barrio Manga, en el teatro, en el escenario popular, César Gallo Durán, todo el carnaval y lo dejamos con todo carnaval. Gracias.